Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en el resumen del PC Gaming Show Antes que nada, os tengo que pedir disculpas porque no he podido hacer la conferencia en directo Mi suegro, pues bueno, le ha dado un infarto esta tarde y está grave ahora mismo Gracias a todos los que os habéis preocupado, todos los que os estáis preocupando Así que muchísimas gracias de corazón Ahora mismo está en la UCI, así que es el padre de neta y lo estamos pasando mal Pero, bueno, quiero continuar grabando vídeos, quiero continuar al pie del cañón Y dentro de lo que cabe, pues bueno, habrá conferencias y habrá historias Que, pues bueno, intentaré dar, otras que no podré, depende de las circunstancias Hoy no he podido, así que miles de disculpas Pero estamos al pie del cañón, chicos, intentando informaros como siempre Dicho esto, entender las circunstancias Y espero que valoreis como siempre toda la información que os voy a dar Sé que, bueno, pues todo esto me despeja también Y intentaré informaros de todo lo que han mostrado, vais a tener todos los trailers en la fuente La descripción como siempre, os recomiendo No os voy a poder poner en pantalla de lo que os voy a hablar Porque me es sumamente imposible Pero, bueno, como ya sabéis Hoy vamos a hacer, bueno, han realizado en la PC Gaming Show A las 8 de esta tarde Con un montón de novedades Pues bueno, nos han prestado, por ejemplo, el primer juego de Valheim Un juego de estilo nórdico Un sandbox que ya pudimos ver hace bastante tiempo Se llama Valheim Lo tendréis en el primer enlace en la descripción Es un título bastante chulo, sinceramente Colorido, recordad que en estas conferencias Pues solemos ver juegos indies Y la verdad es que, pues bueno Hay muchas cosas interesantes como este Valheim Luego nos han presentado Oblets Un juego de simulación de vida, como lo han denominado Llegará a Early Access en verano Y lo tendréis en el segundo enlace en la descripción Y, bueno, han presentado también Un juegazo como es Torklight Torklight 3 Este RPG de vista isométrica Ya está disponible en Steam En Early Access Y la verdad es que es En Access Access Y está muy chulo este Torklight Torklight 3 Es de lo más destacado que hemos podido ver hoy Luego Otro simulador de vida espacial Que ha sorprendido con unos gráficos de infarto El Odyssey Elite Dangerous Casi nada, la verdad Muy chulo Muy guapo el trailer De verdad, miradlo Os va a sorprender mucho Luego una de las sorpresas de la tarde De la cual ya sabíamos que iba a estar Ha sido el Persona 4 Golden Aunque era un secreto a voces Como os he dicho Se publicó en Steam Antes de que empezara la conferencia Persona 4 Golden Ya está disponible en Steam Lo malo de esto Es que está en completo inglés Algo que Pues no me gusta nada Y encima por 20 pavos O sea, 19,99 euros Me parece Muy caro Para un juego que tiene bastante tiempo Si hubiera sido por 10 Pues todavía lo pienso Pero Es que encima En inglés O sea No han aprendido Los chicos de Aldous De verdad Que queréis que os diga Aunque es un port Del DPS Vita De 2012 Pues que queréis que os diga Que venga en inglés Y más en esto Pues a mí Me decepciona Bastante El siguiente juego Que vais a poder encontrar Es In a Sound Mind Un título de terror Que llegará en 2001 Y que contará con una atmósfera Realmente opresiva De hecho Creo que ya hay una demo Disponible Así que Echarle un ojillo Nunca mejor dicho Este juego Todos estos trailers Conforme os lo estoy diciendo Lo vais a encontrar En la fuente de descripción El siguiente título Es Airborne Kingdom Un trailer Que hemos podido ver Gigantescas estructuras volando Llegará en otoño De este año Y está confirmado En la Epic Games Store El siguiente juego Ha sido Darkheim Un título que recuerda Bastante A They are Billions Aunque con un estilo De fantasía La demo ya está disponible En inglés Y os lo recomiendo Echarle un vistacillo Porque Un título que Pinta muy guay De verdad Habrá que Habrá que echarle El ojillo Luego Otro juego Llamado New Blood Un compendio De 6 juegos de acción Que ya se puede adquirir Ya está disponible Así que Bueno Echarlo Mirad los trailers La verdad es que vale la pena Que eches una miradilla Luego Uno de los títulos Que más esperaba yo Human King Es muy complicado No comparar este juego Con Civilization Saldrá a lo largo De 2021 Y Tiene Muy buena Pinta Este Human King Que Bueno Pues eso Es el primo hermano De Civilization De 2K Acto seguido Hemos podido ver Icarus Por lo que hemos podido ver En el trailer Parece que será Un sandbox De supervivencia espacial Así que Bueno Echarle una ojeada Porque tiene Muy buena pinta Y Gráficamente Tiene Bueno Me parece a mi Como una mezcla de Satisfactory Y Con gráficos Muy chulos De verdad Muy chulo El próximo juego Que hemos podido ver Ha sido Evil Genius 2 De World Domination Un simulador De genio malvado Como lo han calificado Que Donde nos tocará Hacernos cargo De una isla secreta En la que Sembraremos El caos en el mundo Después Hemos visto Godfall Ya pudimos ver Este título En la conferencia De Playstation 5 Y ahora sabemos Que saldrá En la Epic Games Store Luego Hemos podido ver Prodeus Un título Que El Early Access De este título Muy similar De los primeros Doom Ya está disponible Llegará en otoño De 2020 Echarle un vistazo A este juego Porque Tiene muy buena pinta También Luego hemos podido ver Fae Tactics Un título de combate Táctico por turnos Que cuenta con unos gráficos Muy interesantes Quizás este título Nos recuerde un poquito A Disgaea Y saldrá este mismo Verano Atentos Luego hemos podido ver Among Threes Un título de supervivencia Parece que será Bastante más pausado Que el resto del género Ya está disponible En Early Access En la Epic Games Así que Echarle un vistacillo Among Threes Luego nos han presentado Carto Donde en el trailer Hemos visto Muchas mecánicas En poco tiempo De este juego Project Wimank Un título de aviación Que llegará Este mismo verano Atentos a Project Wimank Porque para los amantes De la aviación Hay muy pocos títulos Y este Tiene muy buena pinta También Luego hemos podido ver Las mejoras visuales Del remaster De Command & Conquer Nos han presentado Blancos Una especie de Juego Un poco extraño De juguetes Que contará Con buenos personajes Una especie de shooter Algo raro Luego Como no La segunda entrega De Everspace 2 Otro juego más De naves En el PC Gaming Show 2020 Gráficamente muy interesante La pre-alpha Estará disponible El 15 de junio Y bueno Dentro de dos días Está bastante chulo Luego hemos podido ver Inculinati Básicamente Este es un juego De estrategia por turnos Cuyos combatientes Son dibujos medievales Hemos podido ver También Total War Saga Troya Donde hemos podido ver Unidades griegas Saldrá el próximo 13 de agosto Y ese día estará gratis Así que ya sabéis Luego hemos visto El nuevo contenido De Remand From The Ashes Que llegará dentro De muy poco Llamado Subject 29-23 Y hemos podido ver Ese mega trailer Impresionante Que ha sido lo mejor Desde luego De esta PC Gaming Show De Mafia Definitive Edition Gráficamente Este remaster Original Se ve Espectacular Increíble Este juego Si vale la pena O sea Lo han mejorado De una manera Realmente Increíble Que ganas De jugarlo Luego hemos visto Rock Lords Un juego Que se parece mucho A Darkest Dungeon Incluso tiene un sistema De muerte parecido Nos han presentado Un Explored 2 De White Forest Legacy Con un apartado gráfico Realmente interesante Se ha presentado Y parece ser Una suerte de ARPG Se lanzará en 2020 Luego hemos podido ver Downless Call of the Void Los jugadores De este clon De Monster Hunter De este juego Que es casi casi igual Que Monster Hunter De esta Enhorabuena Pues tendrán Nuevo contenido Hemos podido ver Potionomics Un Rocket Like Donde bueno Tenemos que conseguir La mejor venta posible A mí estos De los Rocket Like No es mi estilo Sinceramente Pero hay gente Que sí Luego hemos podido ver Mortal Cell Un título de fantasía Está disponible En forma de beta El 3 de Julio Con unos gráficos Muy interesantes Hemos podido ver Shadow Man Remastered El juego original Se lanzó en 1999 Y ahora tenemos Un remaster en camino De este juego Que bueno Yo El Shadow Man Original Lo jugué Creo que Puede ser en Play De verdad Pues bueno Muy chulo Este Shadow Man Luego hemos podido ver Blind Bound Una especie de dungeon Crawler cooperativo Se lanzará En Early Access A lo largo De este año 2020 Hemos visto Un vídeo también Donde nos mostraban Todos los títulos Que llegaran A la Epic Games Store Hemos visto Shadow of Dode Un título de investigación Policial The Forgotten Un título de acción En primera persona Haven Paradise Killer Thrash Shilors Crystales Y un montón De juegos más Como a la lot Champions of the Four Kingdoms Otro ARPG Aunque en este caso Parece tener un corte Algo más clásico Wired West De los creadores De Prey Un título ambientado En el lejano oeste Story of Seasons Un título de simulador De granja Otro más New World El título desarrollado Por Amazon Games Saldrá a finales de agosto Y nos ha presentado Un nuevo trailer Muy chulo Threat Mirror Un thriller psicológico Con muy buena pinta Que saldrá en la Epic Games Store Metal Hellsinger Un shooter claramente Inspirado en Doom Dungeon on Nowhere Book Un título de RPG De vista isométrica Red Siles Surgeon Simulator 2 Tendrá personajes y caras Para que ahora podemos Jugarlo en cooperativo Inclusive The Last Campfire Escape from Tarkov Se ha presentado El mapa más grande Y detallado dentro del juego Hasta la fecha The Outlast Trials La tercera parte de la entrega También ha presentado Su trailer Impresionante Gloomwood Pues bueno Un título de acción En primera persona Que nos llevará A una oscura ciudad Llena de enemigos Y bueno Esto ha sido todo La verdad es que Impresionante Yo me quedaría siendo alguna Con The Outlast Trials Con S-Mafia Definitive Edition Con Human King Con Thune Mirror Con New World Son los títulos Más destacables Persona 4 Pero a mí el fallo De que lo han presentado Ahí en inglés Pues me dejó un poco Y bueno Espero que os haya gustado Este resumen Muy rápido Disculpad Me hubiera gustado Haber hecho la conferencia De verdad Pero no me ha sido posible Y mañana esté un poco Quizás Desconectado Aunque ya veremos Gracias de corazón Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Gracias!